¿Qué hay banda? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy, pero muy, muy bien. Mi querida tropa del tuning, sean bienvenidos a este nuevo videíto, un vídeo más en este hermoso canal. Un vídeo que la verdad, pues ya tenía bastante tiempo queriéndolo realizar. Y no carnales, no es el vídeo del audio, aún el vídeo del audio, pues creo que va a tardar un poquito más. De hecho, este vídeo tiene mucho que ver del por qué no he realizado la instalación del audio en el polo. Y la primera, carnales, es porque pues las llantas que tengo, sinceramente, ya no están para andar en carretera. Y para poder instalar el audio necesito ir a Guadalajara con mi carnal, multipepelón. A que él lleva a cabo la instalación para que le haga estética y se vea todo chingón. Por eso es que en este vídeo le vamos a cambiar los zapatos al polo. O más bien no los zapatos, sino lo que vienen siendo las suelas de los zapatos. Porque los zapatos serían cambiarle los rines. Y no, solamente le vamos a cambiar las llantas. Y la segunda razón de por qué no le he instalado el audio es porque no hemos coincidido en las fechas para poder, pues, ir allá a Guadalajara. Ya que necesito estarme unos dos o tres días mientras se lleva a cabo, pues, toda la instalación. Así que esos son los motivos de por qué no le he instalado el audio aún al polo. Este vídeo ya era justo y necesario. Más necesario que justo porque las llantas que traigo en el auto están bastante, bastante desgastadas. De hecho, las dos llantas traseras las tengo instaladas de que los rines estaban en el platina. Así que ya se imaginarán qué tan desgastadas están. Y las llantas delanteras son un poquito más recientes, aunque también ya están desgastadas. Y por la parte de la cara también ya tienen dos que tres cuarteadas. Por eso es que ya se necesita cambiarlas. Estas llantas delanteras las compré, pues, ya hace bastante tiempo en un negocio que se llama Promorines. Que es a donde vamos a ir ahorita en un momento. Gracias al vídeo anterior donde le desmonté la llanta trasera para arreglar el estribo. Que, por cierto, si no lo han visto, vayan y véanlo. Denle click a este enlace que está aquí arriba y los va a llevar directito. En ese vídeo le desmonté la llanta trasera y gracias a eso me di cuenta que ya hasta se le veían las cuerdas. Yo estaba consciente de que estaban desgastadas, pero no tan desgastadas. Este lugar que les comentaba hace un momento, Promorines, para la banda que es de aquí de León, Guanajuato. Y que quiere ir a comprar, pues, llantas o ver los rines que tienen ahí porque tiene una gran variedad. Está exactamente sobre el Boulevard Madrazo, pasando la glorieta del Boulevard Guanajuato, al lado de Don Pulcro. Ahí exactamente es donde vamos a ir. Así que, ¿qué les parece si nos vamos de una vez? Porque ya se está haciendo algo tarde. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ya estamos afuera de Promorines. Vean nada más todos los modelos que tienen. Y en la parte de abajo tienen bastantes modelos. Ahorita se los voy a mostrar a detalle. Pero antes, quiero que vean el estado de las llantas. Estas llantas son marca Keter. Aquí se aprecia claramente donde están cuarteadas las llantas. De hecho, aquí se aprecia todavía más. Y pues, esto ya es bastante peligroso para andar en carretera. Y eso es en las llantas delanteras porque quiero que vean las llantas traseras. Estas sí, prácticamente, pues ya ni se le aprecia la marca ni nada. Están todas talladas. Como les comentaba, estas las tenía instaladas en el Platina. Son de la marca Wanli. La neta, me salieron bastante aguantadoras. Pero quiero que vean ahorita que ya que las desmonten por la parte de adentro se le aprecian todas las cuerdas. Por fin nos vamos a deshacer de estas llantas. Así que, ¿qué les parece si nos aventamos? Unas bonitas tomas de todos los rines que tienen mis carnales. Antes de pasar, pues, a que se las desmonten y todo eso. Vean qué bonito se puede ver una nave sin necesidad de meterle tantas chácharas, tanto dinero. Unos buenos rines, buenas llantas, ahumado de faros. Se ve bastante chingón. De hecho, ahorita acaba de llegar y por suerte es seguidor del canal. Ya la saludamos. Muy buena nave, carnal. Si estás viendo este video, felicidades. Este es uno de los rines traseros. Vean. Por eso es que les comentaba que ya urgía, pues, un cambio. De hecho, estas están hasta rotas o cuarteadas. Ya estas llantas no tardaban en explotar. Vean, ¿no? La neta, estas pinches llantas ya están bien madreadísimas. Y la neta es que las llantas delanteras, pues, sí están acabadas, pero todavía aguantaban un ratillo. Solamente están un poco cuarteadas. Creo que estas las vamos a regalar y estas las vamos a tirar ya. Estas son las llantas que le vamos a meter a mi nave. Medida 215-35, rin 18. Lo que me gustó de estas llantas es que vean el perfil. O sea, aparte de que es perfil 35, viene esta parte de las letras muy, muy reducida. Y lo demás es prácticamente toda la cara de la llanta. O sea que se va a ver demasiado jalarita. No sé si me explico. Cuando se abre demasiado, cuando un rin es muy ancho, la llanta se ve abierta. Es lo que quiero que se vea. Y estas, de hecho, ya se ven abiertas sin montar aún en el rin. La neta me gustaron bastante. Vamos a ver ahorita qué tal se aprecian. Pues ya instaladas. Vean nada más con lo que nos hemos topado. Esta joya, carnales. Muy, muy chingona. Ahorita le vamos a hacer también sus respectivas tomas sensualonas. Para que la puedan apreciar porque la neta trae unos buenos detalles. La cama de la caja. Lo que viene siendo toda la parte de abajo de madera. Se ve chingoncísimo. La cama de la caja. Ya le desmontaron también las llantas de este otro lado. De hecho, las de acá de este lado ya las tenemos montadas. Vean nada más qué chingón se ve así. Ahorita se los voy a mostrar ya cuando estén obviamente pues ya sin el gato. Porque ahorita está levantado del otro lado. Pero quiero que vean la llanta de aquel lado, la que la acaban de desmontar. Que es la llanta trasera. También está ya en las últimas. Aquí se pueden apreciar todas las cuerdas. Creo que me tardé un chingo en haberse las cambiado. Lo bueno fue que pues no pasaron mayores y nunca tronaron ni nada de eso. Y si ustedes se están preguntando por qué es que se desgastan de este lado. Y por qué de este lado están, pues aún con un poco de vida. Eso es porque como traes el auto chaparrado, digamos que agarran un poco de camber. Las llantas se hacen así adentro. Por eso es que se desgastan de este lado. La verdad es que pensaba regalar estas llantas. Porque prácticamente o aparentemente aquí no se ven tan desgastadas. Pero ya ahorita que nos fijamos bien. Ya están todas cuarteadas también. O sea que ya no, ni para regalarlas. Dirás tú que del 1 al 10, ¿qué tal madreadas están güey? Un 10. Un 11 güey a la verga. Pensé que las iba a regalar todavía a alguno de ustedes. Pero no, ya no tiene caso regalarlas. Ya, ni modo, ya van a la basura. No, ya van a la basura. No, ya van a la basura. Listo, carnales. Ya ha quedado completamente instaladas todas las llantas. Y la neta ha cambiado bastante. Se ve distinto ahorita con los chicharros que tenía anteriormente. Pues la neta ya no tenían solución. Pero con estas nuevas llantas se ha cambiado bastante. Ahorita obviamente no se ve porque ya nos agarró aquí la noche. De hecho le faltan sus tapones. Se despegaron porque los traía también con silicón ahí para más seguridad. Llegando a la casa se los pongo. Pero ya ha quedado. Muchas gracias aquí a mi carnal que fue el que se aventó todo el show. Las llantas, carnal. Me las llevo para venderlas. No, ya la basura. La basura ya la chingada. Le recomiendo mucho este lugar. Vean toda la variedad de rines que podemos apreciar por aquí. Esos que están ahí en especial me gustan. Los tipo aristos. Creo que le quedarían muy chingones al polo. Vamos a ver si más adelante nos animamos por unos rindecitos. Ahorita la idea era nada más cambiarle las llantas. Para ir con mi carnal multipepelón. Para poderle poner ya el audio. Sé que lo desean tanto como yo. Así que bueno. Nos vemos ahorita ya en la casa. Sinceramente una gran diferencia. Y también una diferencia estética. Lamentablemente pues ahorita ya se nos hizo de noche. De hecho creo que este es el segundo video que tengo en mi canal. Que es de noche. Normalmente todos mis videos los grabo en el día. Para que se puedan apreciar todas las tomas hermosas. Las tomas sensualonas de una manera correcta. Ahorita lamentablemente pues no. Creo que no se apreciaron muy bien. Pero ya en mis próximos videos van a ver las llantas. Ya bien con vinil y todo como debe de ser. De hecho ahora si carnales vamos a poder pintar los rines. No sé si le vayamos a poner un nuevo color. O el mismo tono como les había dicho. Ya hace varios videos. El mismo tono dorado. Pero agregándole una capa de gloss. Una capa de brillo para que se proteja. La pintura que es el custom wrap. Ya que esa pintura cuando la orina los perros se queda pues marcada. Y se ve toda horrible. En la descripción de este video les estaré dejando la dirección exacta. De mis carnales de promorrines. La neta muy buena atención. Tienen rines de bastante calidad. Bastantes modelos. También les consiguen rines originales. Por si pues ustedes gustan. O tienen un poco más de lana. Pueden meterle también rines originales. Ahí se los consiguen. También les estaré dejando sus redes sociales. Aquí en la descripción del video. Por si ustedes quieren pues una cotización de rines. Una cotización de llantas. Si tienen alguna duda. O algún comentario sobre este video. Déjenmelo aquí. En la parte de abajo. Y también en la descripción de este video estarán apareciendo mis redes sociales. Para que vayan y me sigan. Si no de todos modos estarán apareciendo. Aquí de este lado. Mi cuenta de Instagram. Mi página de Facebook. Y por supuesto carnales. No olviden suscribirse. A este canal. Darle click a la campanita de notificaciones. Para que les llegue una alerta. Cada que yo suba un video nuevo. Cuídense mucho. Les mando un fuerte abrazo como siempre. Y un agarrón de nalga. Nos vemos en la morgue. O en el próximo video. Bye. Chau.